¿Presentas sufocos, incomodidad, fastidio seguido y aún no encuentras una solución? Hola, mi nombre es Fátima Tobes y el día de hoy es que traemos la sección Aprende con Millocentro, todos los viernes a las 6pm. El día de hoy hablaremos acerca de la menopausia, cómo se produce, cuáles son sus síntomas más comunes y qué podemos hacer para prevenir este malestar. La menopausia es generado por la desaparición de la ovulación, seguido del corte de la menstruación y suele presentarse entre los 40 y 50 años. Los síntomas más frecuentes de la menopausia son los siguientes, periodos menstruales y regulares, como consecuencia de la desaparición progresiva de la ovulación y posterior pérdida definitiva. Cambias en el estado de ánimo, debido a la alteración de hormonas, ya que su producción se encuentra disminuida. Insomnio. Se presenta una alteración del sueño por los malestares e incomodidades de su foco, siendo esto consecuencia de un desnivelo hormonal. Aquel Millocentro encontrarás los suplementos que necesitas para reducir los malestares generados por la menopausia. Soya. Aporta aminoácidos esenciales y regula el equilibrio hormonal en las mujeres. Fito hormonal, compuesto de aguaje, colágeno hidrolizado, soya, fenogreco, macabroja, vitamina E y calcio, cuenta con los nutrientes necesarios para disminuir las molestias ocasionadas por un desequilibrio hormonal. Colágeno más calcio. Brinda los nutrientes necesarios a esta edad, además de brindar una protección ósea articular. Y el aguaje, que refuerza el sistema inmunológico, brindándonos vitamina A, C y E. Pack de la menopausia. En ayunas, consumir una cápsula de colágeno más calcio más magnesio, más cínica mucam. En el desayuno, introducir una cucharada de soya en nuestras preparaciones. En la media mañana, diluir una cucharada de fito hormonal, ya sea con agua o alguna bebida de nuestro grado. Antes del almuerzo, consumir una cápsula de colágeno más calcio, magnesio, cínica mucamu. Y en la media tarde, consumir una cucharada de aguaje como befresco. Antes de la cena, consumir una cápsula de colágeno más calcio, magnesio, cínica mucamu. Adicional a esto, sigamos dos consejos importantes de BioSanta. Aprendamos a comer bien. Con una buena alimentación, siendo esta pieza clave para una vida saludable. Actividad física. Brinda energía suficiente para iniciar el día y nos protege frente a las enfermedades. Esto ha sido todo por hoy en nuestra sección de Aprende con BioSanta. Mantente pendiente que se vienen varias novedades. Y recuerda que puedes consultar por estos productos en nuestras redes sociales y teléfonos.